¿Qué más? Bueno, ¿Cuál es su nombre? Jessica Hernández Ayala Excelente Jessica, oye pues muchas felicidades Ruta Rosa 2021 se logra 2021, ya estamos en nuestra onceava versión de esta ruta aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas Para que vean que no es una ruta nueva tiene once ediciones solamente once años han ustedes hecho esta ruta Exactamente, el Motoclub Perudos invita a sus parejas a las mujeres que integran al Motoclub a participar para esta ruta. Para que vean que no es cualquier cosa, a los que pensaban que esto fue algo pero es como que, ay, es porque vamos a ver qué hacemos, no, no, no ellas llevan rodando ya once años con esta ruta específicamente para ustedes fue algo que la verdad, oye, no solo eso es por parte del gobierno lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? O sea, vaya, están apoyados totalmente por ellos Nos apoyan, en esta ocasión sí nos están apoyando las autoridades municipales y pues le agradecemos, ¿verdad? que nos estén apoyando, nosotros nos acercamos a ellos siempre a pedirles el apoyo y bueno, algunas veces se nos da otras veces no, pero en esta ocasión sí, sí estamos, este, muy apoyados por ellos. Sí, escuché que va a haber unidades inclusive en la ruta, ambulancias obviamente, vialidad, todo eso, ¿verdad? Sí, todo, tránsito, todos están nos están apoyando para la realización de esta ruta Oye, ¿cuántas mujeres están en el club? En el club son... Bueno, por parte de la Ruta Rosa, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, inscripciones tenemos 76 76 mujeres Inscripciones, sí Perfecto, muy bien Unidades, pues obviamente va a ser ahí va a haber cuánto porque van unas, van unas, dos Dos y hasta cuatro personas sí van Digo, no solamente mañana lo van a ver, no solamente una ruta que van solamente mujeres no, no, no pero obviamente la gran mayoría están apoyadas por sus esposos por sus hijos y todo eso Así es, así es la intención de esta ruta es que nuestros esposos con este deporte que a ellos les gusta bueno, nosotros ahora tomamos el volante Compartan también Y compartimos la aventura Excelente, muy bien Veo a más mujeres ¿Cuál es su nombre? A ver Dora Sánchez ¿Y por acá tenemos a? Norma Trejo ¿Y por allá tenemos a? Mira María Excelente, muy bien ¿Por acá qué más tenemos? A ver, rapidito ¿Cuál es su nombre? Hola, Yara Eligio Ya, voy a ir por acá también para que las vean aunque obviamente no quieren salir a cuadro ¿Cuál es su nombre? Brenda Ramos ¿Y por acá tenemos a? Diana Coronado Es una pequeña parte no se me... Ah, cabe otra también ¿Cómo se llama? Juan y Porros Alemán Perfecto Muy bien Es una pequeña parte del grupo la verdad obviamente son más unas entradas otras salieron yo sé que al final de cuentas todas tienen actividades oye, los niños todos bueno, así que son parte importante de todas las familias mexicanas vamos un poquito más para acá para que salgan ustedes también son parte importante de todas las familias mexicanas la mujer de veras que mis respetos como ustedes saben hacer que la casa sea feliz ¿no? y que nosotros seamos contentos obviamente vi que algunas inclusive recibieron los reconocimientos con niños en mano de que espérame tantito me tengo que ir porque obviamente tengo que ir con el niño preparar todo para mañana así es y los maridos por preparar carritos y preparar todo lo demás que es parte importante ¿verdad? así es y nos este hay compañeras que ahorita pues no nos van a poder acompañar están embarazadas o con niños chiquitas pero este han sido parte de nuestras rutas excelente pues muchas felicidades la verdad por este gran esfuerzo esto ahora sí que gran actitud para poder sacar esta ruta adelante son pocas las que tenemos si se vean ahorita el paneo todos andamos con tapabocas que es lo más importante con todas las medidas de seguridad veo gel veo lo que es alcohol y todo eso ¿verdad? así es perfecto muchas gracias así quedamos rapidito muy bien y no termina el programa lo voy a agarrar también a los demás porque también son parte importante vamos a poner por acá la cámara para que vean un paneo de lo que está pasando el día de hoy también